Inicio. Ajá. Sí, aguardo mis lentes de... Sí, es gracias. Es que mira, siempre que me acerco se va a hacer para allá. ¿Vas a quedar ahí un montón, un ratito? No, ahí déjalo, porque concierto es que en esta red le puedo hacer cochinecitos. Pero estamos en vivo, ¿sí? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí estás en la red? Sí, ya. Chicos, ¿qué tal? Muy bienvenidos una vez más a un curso de aquí desde su casa de materias primas favoritas que es La Concha. Recuerden que estamos totalmente en vivo, así que ayúdanos a compartir este video para que seamos aún más los que puedan apreciar un curso más con otro de sus consentidos, el chef Lucho Santana, que lo tengo aquí cerquita de mí. Y ya sé que muchos de ustedes quisieran también estar en mi lugar, así que... ¡Uh! Sí, bienvenido. Gracias, Lucho. ¡Se chivió! ¡Ajá! Mucho, ya me voy a visitar, por favor, a Tucho, ya venía un rato de... Sí, así que aprovechen bien esta clase porque es uno... un pastel más para todo su repertorio y de esos sabores que no podemos dejar pasar porque son de... de la temporada porque son frescos, porque ahorita que empieza la calor... la calor... ¡La calor! ¡Ay, no! Ahorita que empieza la calor... ahorita que empieza el calor, pues queremos nosotros tener como esa variedad de sabores que sean como más brutales, más frutales que más ricos, ¿no? Entonces, aprovechen mucho esta clase, los dejo yo con Lucho y a ratito nos vemos para probar el pastel. ¡Va! Bienvenido, Lucho. Gracias, Cintia. Yo les dije que yo no quería entrar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, buenas tardes! ¡Tengo borracha! Sí, dije que no quería hacer la presentación, pero fue una exigencia ya mía. Chicos, buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un placer estar con ustedes, compartir este pequeño espacio que nos brinda La Concha de Postería. Para los que no me conozcan, me presento rapidito. Soy el chef Lucho Santana, embajador de los productos Rich México para todos los clientes de Materias Primas La Concepción. ¿Vale? Como ya les adelanto un poquito, Cintia, el día de hoy vamos a elaborar un pastel. Probablemente nuestros seguidores más viejitos tengan una noción. El año pasado hicimos el evento de Master Cake, La Concha. No gané. ¡Qué triste! Sí, fue muy triste. Pero yo terminé. No voy a entrar en polémicas, pero yo hice lo que marcaba en la regla. ¿Vale? Los que hayan visto el concurso, ese fue el pastel con el que yo participé. Es un pastel de tres leches con un toque tropical. Le vamos a meter por ahí unos rellenos, algunas decoraciones en mango. Así es que estén muy... Clau, ¿me puedes hacer fuera con las mentitas de los tres minutos? Gracias. Es un pastel tropical. Es un pastel que lleva varios procesos, ¿no? Ya saben, en mis recetas me gusta meter como varias recetas o varias subrecetas para poder hacer un pastel diferente, ¿no? Un pastel que tenga un toque diferente. El día de hoy vamos a usar tres de nuestros productos de la marca... Bueno, en realidad son cuatro de la marca de Rich. Vamos a utilizar nuestro jarabe de tres leches UHT. Ya saben, presentación de litro. Mientras no esté abierto, no necesita congelación, por lo que las personas que no tengan un espacio muy grande en una cámara de refrigeración, no tengan demasiados refrigeradores, pues es una opción bastante viable. Es ultra pasteurizado, tiene un toque lácteo y viene listo para utilizarse, ¿vale? Presentación de litro. Vamos a utilizar también mi favorita de toda la gama de productos Rich, Niágara cremosa. Nuestra crema de perfil lácteo. Y vamos a utilizar también un nuevo producto. Aquí quiero hacer una acotación. Actualmente, las personas que tengan o que hagan sus compras directamente en alguna suportal de La Concha no van a tener acceso aún a él. Es un producto que solamente está catalogado para Mercado Independiente, hablándolo en español, para los clientes que nosotros visitamos. Salen todos nuestros amigos que los estén viendo, que ya tienen alguna cuenta con nosotros, que ya tienen algún vendedor que los visite. Bueno, ustedes sí pueden ya disponer de él inmediatamente, son pulpas, sabor a fruta. Tenemos seis sabores, voy a nombrarlos rápidamente. Mango, piña colada, fresa, limón, margarita y naranja. Muy aplicables para toda el área de bebidas, para bebidas frías como frappés, como capuchinos, como granizados, smoothies, etc, 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 etc. Inclusive para helados. Y muy aplicados también, últimamente, de parte de, más bien, con ayuda de todo el apoyo técnico de La Concha, de nuestros compañeros o mis compañeros de Rich, estamos haciendo también bastantes desarrollos en repostería. Así es que es un producto bien interesante. Los que tengan oportunidad, pruébenlo. Los que no, pueden hacer, como yo hice yo el año pasado, una pulpa de mango, un mango petacón, ahorita que está en un buio de temporada, pelado. Cortamos toda la parte de carnita y lo metemos a procesar en una licuadora o un procesador de alimentos. Un poquito de agua nada más, para que tome la consistencia de pulpa. ¿Sí me puedes ayudar acercando un poquito la cámara? Claro que sí. Nada más para que vean. Esta es la textura que tiene nuestro ice cup. Es densa, es parecido como a una leche condensada. Entonces, más o menos, las personas que no tengan acceso al producto, pueden hacer su receta con mango natural licuado, nada más agregar un poquito de agua, para dar esta textura. Igual, las personas siempre preguntan si podemos cambiar un poquito la receta. Trabajen siempre con fórmulas, es el consejo que yo les puedo dar. Ahora, entonces, si ya saben que lo podemos hacer con mango, pues, ¿por qué no lo podría hacer yo con piña, con fresa, con durazno, con lo que ustedes quieran? ¿Sale? Echen a volar su imaginación y vamos a comenzar. El cuarto producto que vamos a utilizar es nuestra base para pan congelada, también de la marca Rich. En este caso vamos a utilizar nuestra esponja de 22 centímetros, dos piezas a las que yo ya, hace unos momentitos, desquité la pancita para que me quede parejo. ¿Sale? La primera de nuestras subrecetas va a ser una manchada de mango. Ya tienen ustedes en su poder todas las recetas. La manchada la vamos a llevar a cabo con jarabe de tres leches, con un poquito de crema, crema para batir, en su estado líquido. En este caso, recuerden, estamos utilizando niágara cremosa. Y nuestro ice hot de mango para dar el sabor. Insisto, ustedes pueden cambiar el sabor, ya sea por un ice hot de otro sabor, por alguna manga de relleno, tenemos, recuerden, también a su disposición en la concha, o por cualquier pulpa de fruta natural que ustedes hagan en su casita. Para elaborar nuestra malteada, vamos a integrar dos partes de jarabe para tres leches por una parte de crema. Si se les hace muy complicado, vamos a suponer que yo tengo 300 gramos, es lo que tengo que hacer de jarabe, entonces voy a usar 200 gramos de jarabe y 100 gramos de crema. La crema es nada más para darle un poquito más de cremosidad, para darle un toque más, pues valga la redundancia, más cremoso al momento que nosotros cortemos nuestros pasteles. Vamos a hacer el ejercicio de pesar nuestros panes. Tenemos 700, 800 gramos, entonces nosotros en base a eso vamos a hacer nuestra fórmula. Recuerden que nuestro pan de esponja les va a tolerar hasta un 110% de humectación, nosotros aquí lo vamos a utilizar al 100%, entonces necesito 792 gramos, 800 gramos de malteada. Entonces ya saben, en base a eso, hagan su regla de tres y vamos a sacar dos tantos de jarabe, un tanto de crema y pues ya es lo que queramos poner de sal. El procedimiento es muy fácil, tengo en un bowl, en un jambro, mi jarabe de tres leches, le voy a integrar la crema, y esto me le va a dar ya un poquito más de consistencia, ahorita que se acerca la cámara, cambia un poquito, ya no es tan líquido, tiene un poquito más de densidad, y voy a incorporar el light pot para dar sabor. Inclusive, pudieron utilizar algún tipo de esencia o algún tipo de concentrado, si quieren dar sabor. Recuerden que si no les llega alguna receta del boletín, pueden mandar un mensajito. Si de una les dejaron de llegar las recetas, manden un mensaje y díganos para ver cómo podemos hacer para que les vuelvan a llegar sus recetas. Sí, chicos, o también, digo, se los repetimos, cada vez que podemos, todos los videos quedan grabados en nuestro Facebook, la mayoría se suben también a nuestro canal de YouTube, así que dense una vuelta por cualquiera de las plataformas, denle click y pueden ver cómo elaborar las recetas. Entonces, ahora voy a humectar mis panes y los vamos a llevar a recuperación. mi pan pesa 409 gramos, entonces voy a pesar 409 gramos igual de jarabe para tener la humectación exacta. Cualquier duda que tengan, chicos, con confianza, externe la y nos la van a hacer liberar. Es una mezcla más densa que el jarabe por sí solo, entonces va a tardar un poquito más en integrarse, pero con la ayuda de una espátula, de una palita, los más rústicos incluso con la mano lo pueden hacer, pueden ir corriendo la cantidad de jarabe hacia las orillas para que todo nuestro pan quede humectado. Emelia, así es, todas las recetas las compartimos vía WhatsApp una vez que concluye la clase. ya saben que antes de la clase se les manda un mensajito de recordatorio y una vez que la clase concluye se les manda un mensaje con los ingredientes y la receta para que puedan realizarla en su casa. esta trampita la hacemos para que nos pongan atención porque si no se quieren poner a trabajar luego y nos tienen aquí hablando solillos. Atrapada. Sí, pues también tenemos que hacer nuestra lucha y imagínense si no nada más les compartimos las cosas y ya nos dejan allá hablando. Así que habla. Vera, se llegan después, la receta llega después de que se termina el curso. Si tienes problemas para que te lleguen ya sabes mándanos un mensajito y nosotros te enviamos las recetas. Si tienen alguna duda aprovechen que ahorita está el chef. Sí, cualquier duda que tengan háganla es el momento. Ahorita estamos completamente en vivo así que cualquier duda que tengan en específico de preferencia que sea del tema y si no pues ya vemos si tenemos la respuesta a la mano también podemos ayudarles. Así es. Compartan el video díganle a sus amigas, amigos, novios, todo, que vean. Igual. Que más alcance. Síganos por Instagram hoy publicamos un giveaway y en la semana que viene vamos a tener otras sorpresitas para que participen y nos sigan por allá. Sí chicos, en todas las redes sociales estamos como La Concha Repostería, Facebook, Instagram, YouTube, si me falta alguna o verdad. No, Instagram, Facebook, YouTube, Whatsapp. Whatsapp también en el boletín. Aquí les dejé el número en un comentario fijo para que manden un Whatsapp un Whatsapp por ahí. Ya tenemos nuestro pan con la alimentación que queremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reservarlos en refrigeración. Recuerden siempre que sea un pastel tres leches es mejor que esté refrigerado para que acuerda de mejor manera la leche. Gracias, Clau. Sí, no, 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 no. Recuerden que este video se queda grabado para que lo vean. Jonathan, por el momento no estamos haciendo cursos presenciales, pero sí tenemos cursos del mes de marzo. Sí, recuerden que todavía por el tema de pandemia no tenemos permitidos los cursos presenciales, pero ponérense a nuestras redes sociales y ahí pueden ver cualquiera de los cursos. Ok, tenemos ya la primera parte de nuestro pastel, es la base, nuestro pastel de tres leches humectado con una malteada de mango, ¿sale? Tenemos dos recetas más para el relleno de nuestro pastel, una va a ser una mousse de mango también y la otra va a ser un jelly, o una especie de gelatina que va a ir en medio también de nuestro pastel y también va a ser de mango, ¿sale? Vamos a comenzar por esa, tengo yo 200 gramos o 200 mililitros de agua natural y 100 mililitros o más bien 100 gramos de ice cream, ¿sale? Los voy a mezclar, después vamos con un bol más grande con esto, entonces vamos a mezclar esto y aparte tengo yo 10 gramos de grenetina recuerden que por regla la grenetina la vamos a hidratar en 5 veces su peso, es decir, si tengo 10 gramos de grenetina pues necesito 50 gramos de agua para hidratar y ahora tengo hidratada la voy a llevar a microondas en lapsos de 300 segundos hasta que esté limpio chef tiene una pregunta ¿por qué cuando horneo mi pan se ponen duras las orillas? la temperatura del horno siempre va a ser el punto principal cuando queremos hacer algún bizcocho para pan por lo regular o como medida ya establecida acostumbramos a la mayoría de personas que utilizamos horno a hornear a 180 grados para este tipo de panes que son para bizcocho o para pastelería lo recomendable es bajar la temperatura a entre 150 y 160 grados esto ¿para qué? para que las orillas de mi pan no se quemen no generen costra y que también los polvos para hornear no accionen de manera muy rápida y generen la conocida pancita ¿sale? entonces ese sería un consejo baja tu temperatura para que el pan no se te no se te pase de ninguno de estos tipos tengo lista ya mi mezcla agua con ice hot en este caso no es necesario agregar nada de azúcar porque mi mezcla o mi concentrado de fruta ya tiene suficiente dulzor entonces solamente voy a esperar a que mi ganito esté fundida si llegaron un poquito tarde no se preocupen el video queda arriba para que lo puedan ver las veces que quieran si probablemente las veces que quieran a nuestra parte o nadie ha gritado no te amo ay te amo te amo te amo me vine a tomarme en el justo momento club de fans yo la verdad eres el más guapo eres el mejor se pone rojo ya se puso rojo ya se puso rojo ya se puso rojo se me pregunta que para cuando lo han hecho por su casa ajá ajá también dependiente de esa dinámica que va a estar muy buena ajá me están bombardeando bueno integré mi grenetina fundida recuerden siempre que hagan algún proceso de integración de grenetina vamos a temperarlo mi grenetina fundida está en una temperatura muy alta para que pueda tener esa consistencia líquida yo tengo un elemento frío en este caso fue mi mezcla de ice hot con agua ahorita que hagamos el mousse va a ser mi mezcla de crema con ice hot si yo integro mi grenetina caliente directo al frío lo que va a pasar es que automáticamente el choque térmico me va a compactar la grenetina y va a generar que se hagan bolitas o grumos entonces por eso hay que robar un poquito de la grenetina y pasarla al revés pero un poquito de mi elemento base pasarlo a la grenetina para que se tempere y entonces si ya lo mezclan tengo yo molde de 22 centímetros con un poquito de la lucha transparente o papel film y lo que voy a hacer es vaciar la mezcla de mango aquí para que cuaje o solidifique y poderla desmoldar para ponerla como relleno de mi pasta preguntan ¿qué tipo de rich es lo ideal para hacer un mousse? en realidad cualquiera de nuestras cremas te van a funcionar todas las cremas tienen estabilizantes que te van a hacer que el resultado final sea bueno va a depender mucho del perfil de sabor que tu busques el perfil de sabor y también de nuestro presupuesto si queremos un mousse que rinda más un mousse más dulce un mousse aunque ya no haya que integrar mucho ingrediente pues podemos participar con Gran American que es una crema que nos va a dar mucho volumen una crema que tiene muy acentuado tanto el dulzor como el sabor a venilla si yo quiero utilizar un producto que ya tenga un toque más lácteo o un producto más gourmet da un producto al que le voy a integrar a lo mejor algo natural pues en ese caso si les recomiendo niágara cremosa que es la que estamos utilizando el día de hoy pero pueden utilizar cualquiera de nuestras variedades piden un calendario del chef lo vamos a llevar a refrigeración también aproximadamente dos horas para que esté listo obviamente nosotros aquí por cuestión de tiempo ya tenemos unos preparados entonces llevamos ya dos de nuestras recetas finalizadas y nos queda el mousse de mango para el mousse de mango en la receta les estoy pidiendo 200 o 250 no recuerdo la verdad de crema para batir recuerden estamos utilizando niágara en este caso y les estoy pidiendo 50 gramos de ice hot de mango e igual 10 gramos de hermetina ya saben hidratados en 50 gramos o 50 mililitros de agua veo que muchos llegaron tarde no se preocupen el video se queda para que lo puedan seguir viendo procedimiento para hacer el mousse voy a llevar mi crema para batir a la máquina voy a poner un poquito también del ice hot la mitad la otra mitad la voy a reservar para temperar mi granetina y lo voy a llevar con globo siempre en potencia media recuerden entre 4 y 7 grados nuestra crema y la voy a llevar a batir hasta punto firme si tienen alguna duda aprovechen ahorita y la voy a llevar a la mañana a las 5 de la mañana y la voy a llevar y la voy a llevar tenemos aquí que regar adentro de cada dos si hazles un close up adentro ajá vamos a tener un conmigo ajá ¿dónde? llévate llévate al al que listar ¿no? no, no, no si listo eso si intentamos dejar este crema batir va a tardar aproximadamente por la cantidad que es entre 8 y 10 minutos entonces vamos a ir adelantando uno más de nuestras de nuestras recetas vamos a utilizar para relleno y también para decoración un ganache de chocolate blanco y para eso vamos a poner a fundir 400 gramos de chocolate en este caso estamos utilizando chocolate real de nuestros amigos de Alpeso ¿sale? pueden sustituirlo por chispa pueden sustituirlo por alguna otra marca si ustedes prefieran entonces lo vamos a ayudar en tener los 30 segundos en las bombas hasta que esté fundida pregunten que se puede hacer con fruta natural si acuérdense lo que estamos comentando desde que iniciamos el video pueden sustituir la mezcla que yo estoy pidiendo de ice coat por algún puré de fruta natural por ejemplo si lo quisieran hacer de fresa pueden ocupar nuestras mangas de relleno horneable también se vale si preguntan que si recomienda alguna marca de gel o de pulpa de mango pues ice coat si ice coat de rich es la que yo recomiendo la verdad otras marcas yo lo desconozco incluso en la concha es el único producto como tal como una pulpa de fruta que vendemos recuerden que si llegaron tarde van a poder ver el video las veces que quieran se va a quedar arriba así que también para que chequen algunas preguntas que ya han hecho que las están volviendo a hacer se queda grabado todo chicas y chicos aquí les gustaría abrir en vivo una clase del chef mucho a ver quien quien diga el primer yo te va a hacer la invitación especial mi mamá y las tías yo deberías de hacer un concurso cintia de el chef con alguien de su familia ya lo tienes todo planeado seguramente pero alguien que no sepa con un compañero no valgo yo tengo algún prospecto Pedro yo no pero tengo amigo Alberto si Beto tenemos se les pregunta se les pregunta Edson que si porque esto tan hermoso te mando saludos Edson ya ¿ya se fueron porque pensaron que luego se iba a voltear la cámara y se iban ellos Chef preguntan que si el puré de fruta debe pasar por la estufa ya esto es en serio que si el puré de fruta debe pasar por la estufa si se tiene que hacer como una especie de mermelada o algo así no no es necesario recuerden que cuando tú llevas algún puré de fruta con azúcar al fuego lo que vas a hacer es bajar la acidez y aumentar un poquito el dulzor eso nos va a ayudar a acertar el sabor pero no es necesario el mango sobre todo el mango que estamos utilizando que es el mango pues yo no sé disfruten mi barrio yo lo conozco como maduro petacón como maduro barranqueño es este el grande este pues ya estando maduro en realidad no necesita casi ni azúcar solamente hay que pelarlo retirarle toda la pulpa y procesarlo con el agua que sea necesario para obtener la textura que queremos al final esa técnica aplica más bien para frutas como la fresa las zarzamoras las frambuesas el kiwi por ejemplo que son frutas muy ácidas y que al momento de integrarlas con otro elemento pues se nos puede desbloquear bien ya tengo mi chocolate hundido y voy a integrar mi crema y un poquito de colorante mi crema está fría y lo vamos a mezclar eso me va a ayudar a que el ganache también tome consistencia más rápido dejen sus preguntitas un poquito de colorante vamos a utilizar un colorante en gel aquí a ver si hacemos una pausa nada más para ver nuestra crema que ya está lista o en el punto que la tenemos vamos a revisarla se les preguntan que si a qué temperatura debe de estar el chocolate para agregarle la crema el chocolate tiene que estar fundido un chocolate aquí tenemos al experto pero que no pasa de 45 grados centígrados y a partir de los 35 vamos a empezar a notar dependiendo ahí si ya de la variedad de chocolate y comienza pues a cambiar su estructura y comienza a ser más líquido pero si que no pase de 45 grados un poquito más de colorante y lo voy a llevar a microondas para que se suelte y ahora se pone el mango pueden usar cualquier tipo de mango ¿verdad? si de preferencia maduro porque recuerden que el mango verde va a estar muy ácido y el pH nos puede cortar algunos de los otros ingredientes voy a llevar a fundir mi grenetina voy a llevar a fundir mi grenetina y voy a incorporarla recuerden compartir para que otras personas aprendan a hacer este delicioso pastel y también recuerden que se queda arriba en Facebook para que lo vean las veces que quieran si tienen preguntas nos las pueden dejar aquí igual si no les llegó alguna no les llegó alguna receta también nos pueden mandar otro mensajito y recuerden que la receta del día de hoy les llega después de que se acaba el curso es lo mismo que yo digo aprovechen porque ahorita está el chef al rato no está y muchas gracias ángeles por compartir pregunto 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 que si para todas las recetas que está preparando está usando niágara cremoso sí en este momento si estamos utilizando niágara pero en realidad pueden utilizar cualquiera de nuestras cremas o incluso pueden hay gente que a lo mejor no le gusta completamente el sabor de una pues pueden pueden hacer ahí sus mezclas todas nuestras cremas les van a dar el mismo resultado siempre y cuando pues apliquemos de buena manera técnica aquí tengo mi grenetina ya hundida y lo que les comentaba voy a temperarla con mi concentrado de mango aquí lo que estoy haciendo es bajar la temperatura un poquito de crema nos están viendo desde Ecuador Colombia Ciudad de México Ecuador han salido a Guayaquil tengo amigos en Guayaquil vamos a integrar ya nada más ambas mezclas si se fijan aquí ya no se me generó brumo y esto igual lo voy a pasar a una a un molde de 22 centímetros tengo con papel eh papel film o con alusa de plástico y lo vamos a llevar igual a refrigeración para formar nuestro el pan tiene que estar totalmente frío para montar el pastel no es necesario pero no puede estar caliente o sea tibio si ustedes acaban de hornear el su pan si es necesario esperar a que no esté caliente temperatura ambiente no funciona super bien pero si que no esté caliente porque eso si no puedes el resto de ingredientes recuerden que nuestras otras recetas tienen gremetina dentro de su desarrollo entonces al momento en que nosotros agregamos calor pues estamos matando el efecto de la gremetina nos la va a derretir y vamos a tener un desastre de mano y me estoy apoyando nada más de una espátula para dejar el mousse parejo y igual lo voy a llevar a refrigerar alguna pregunta con los procesos que hemos llevado hasta ahorita preguntan que se pueden mezclar diferentes tipos de riche entre sí si si no pasa absolutamente nada ahí lo único pues que se va como te diré que se va a modificar un poquito es la el rendimiento por ejemplo una una gran american su mismo empaque les va a dar el rendimiento que tienen una gran american tiene cuatro veces su tamaño en volumen siempre estamos hablando de volumen si yo tengo un bowl de este tamaño yo sé que poniendo una cuarta parte voy a permitir que crezca completamente a diferencia por ejemplo de una gran american que tiene tres punto cinco tres punto dos de rendimiento entonces al momento en que yo las fusione pues voy a estar modificando eso ya no me va a dar ni un tres punto dos pero tampoco me va a dar un cuatro o cuatro punto dos eso es lo que nos puede modificar en cuestión de resistencia y esas cosas no les va a pasar nada pueden utilizarla con total confianza si llegaste tarde no te preocupes el video queda arriba para que lo puedas revisar nuevamente cuando tú quieras el día que tú quieras ahora que quieras así es pueden verlo una y otra vez pueden compartirnos con sus amigos con sus familiares para que más personas puedan ver los videitos que les hacemos preguntan que si aparte del papel film hay que agregar otra cosa para que las mezclas no se peguen no no de verdad que con el puro papel film es es suficiente incluso yo ni siquiera cubro completamente solamente estiro y pongo una parte central de manera que tenga dos dos orejitas con plástico que pueda levantar al ser grenetina se va a venir completo Teresa si quieres la receta aquí dejamos un comentario fijo donde viene el número de whatsapp nos puedes mandar por ahí un mensajito y ya te la mandamos en cuanto finalice la clase y ya saben que todos los días que hay clase que por lo general es lunes, miércoles y viernes hoy fue la excepción porque pues ayer puente la gente no trabajó nos tomamos un descansito ajá este hoy lo hicimos en martes pero por lo general es lunes miércoles y viernes y después de que termina la clase enviamos la receta completa con todo e ingredientes para que no se preocupen de que les va a llegar les va a llegar ¿alguna otra pregunta que tengan? porque se termina la clase y el chef se retira entonces hay que aprovecharlo en estos momentos mejor si chicos estamos ya pues terminando lo que es el último proceso vamos a irnos ya a la parte del armado así es que si tienen alguna duda al respecto es el momento en que pueden hacerla con total confianza ¿vale? mientras lo piensan voy a escaparme un poquito para ir por los panes que dejamos en refrigeración Cristina si quieres la receta aquí te dejamos el número de whatsapp fijo en un comentario para que nos mandes un whatsapp y por ahí te la vamos a compartir con mucho gusto Paola hoy checaremos para ver qué pasó con tu mensaje a veces también nos llegan de una muchos mensajes y es un poquito difícil contestarles a todos muy rápido pero de que se les va a contestar se les va a contestar nada más tengannos un poquitín de paciencia chef preguntan ¿cuál de las cremas puedo mezclar mejor con queso crema? con queso crema puedes mezclar todas nuestras nuestras cremas solamente tenemos una una crema que es específicamente para hacer mezclas especiales si quieres hacer algún tipo de betún si quieres personalizar tu crema te recomiendo que uses la whip topping base así la vas a encontrar en cualquiera de las sucursales es un producto que te va a tolerar incluso ácidos o alcohol y te lo va a tolerar hasta en un 50% que quiero decir que para un litro de crema de whip topping base yo puedo incorporar hasta 500 gramos de un ingrediente extra cosa que no va a pasar con alguna otra de nuestras marcas que te toleran máximo un 20% de infusión preguntan que Emilia dice que donde ella vive hace mucho calor si sería necesario guardar la crema ya batida y mezclarla antes de usarla si esa es una muy buena pregunta en cuestión técnica en realidad es que independientemente del clima que tengamos las cremas siempre es de preferencia siempre es preferente guardarlas en refrigeración les comenté hace un momento entre 4 y 7 grados de temperatura para que la crema esté óptima que cosas puedo enfrentar si no lo si no lo refrigero y seguramente más de alguno ya lo va a haber visto que la crema para empezar va a empezar a perder volumen se va a quedar a lo mejor si yo quiero hacer algún tipo de doyado y la crema no la tengo lo suficientemente fuerte se va a caer esa es la primera la segunda es que la podemos empezar a hacer muy porosa se puede empezar a hacer hoyitos entonces esto ya no nos va a permitir que tengamos un alisado pues fino en cuestión de climas muy calientes como en la costa yo recomiendo que utilicen Better Cream que es una de nuestras familias tenemos en sabor nata sabor chocolate doble chocolate y la puedes encontrar también en cualquiera de nuestras sucursales esa es muy buena porque tiene una tolerancia muy fuerte al calor inclusive para lugares que tengan a lo mejor una cámara de refrigeración o un mortero de congelador pueden fondear todos los pasteles con Better Cream llevar a congelar lo sacan de congelación y en 40 minutos va a estar como si estuviera recién cubierto esa es una de las de las ventajas que tiene y tolera muy bien los colores entonces para climas extremos yo les recomiendo que utilicen nuestra vera Leticia si quieres que te llegue la receta ya sabes aquí está el número fijado en un comentario para que nos mandes un mensajito nosotros te la mandamos vía Whatsapp Chef otra pregunta al refrigerar las tortas ya tienen que tener el almíbar y cuánto tiempo se refrigera si pues nosotros aquí lo refrigeramos que fue 20 minutos más o menos en realidad es un consejo que yo le doy no siempre un tres leches va a saber mucho mejor se van a potencializar los sabores y están refrigerados pero no es necesario hacerlo si tú quisieras humectar tu pan colocar el almíbar la malteada en este caso y dejarlo a temperatura ambiente no pasa absolutamente nada bien aquí ya tengo mis recetas completas sale tengo mi mi pan ya humectado con la malteada tengo mi mousse si se fijan esto es lo que les comentaba tiene una patita entonces yo lo puedo levantar sin ningún problema y tengo también mi jelly de mango y lo mismo lo puedo levantar sin ningún problema con ayuda del plástico que puse solamente me voy a cuidar de una raspa o de una espátula para despegar las orillas y que no se me vaya a romper vamos a comenzar por colocar nuestro mousse voy a desmoldar lo voy a poner encima de mi mousse voy a poner un poquito de ganache de chocolate ya está pintado preguntan que si el ganache sobre el pastel a temperatura ambiente cuánto tiempo puede aguantar el ganache a ver el ganache sobre un pastel a temperatura ambiente te va a tolerar lo mismo lo que va a pasar el ganache recuerden que son grasas es una crema para batir adicionada con chocolate entonces ambos productos cuando sufren altas temperaturas van a comenzar a derretirse así es que si yo pongo un ganache sobre un pastel sobre un pastel caliente que hace rato nos hacían la pregunta ahí si me va a sufrir afectaciones porque porque el ganache al ser chocolate va a empezar a derretirse y no me va a permitir que tenga esa estructura que queremos si tu pastel está a temperatura ambiente no pasa nada siempre y cuando no haya una temperatura muy alta y relacionenlo si dijimos que el chocolate a los 35 grados empieza a cambiar pues sabemos que a partir de unos 32 grados más o menos 32, 35 grados el chocolate puede empezar a recibir afectaciones mientras no estemos en un clima que supere esos grados o que estemos en un lugar donde nos esté dando el sol no pasa nada temperatura ambiente todavía lo podemos controlar super bien bien voy a desmoldar ahora mi jelly este es un poquito más complicado por su consistencia pero igual con la ayuda del papel film lo voy a poner sobre mi mousse en este caso si ustedes lo quisieran hacer al revés pues también super válido y mientras terminamos de arlo voy a ir poniendo nuestra crema a batir para poder subir nuestro pastel igual estoy utilizando nuestra niágara esta líquida solamente la tenía en el bowl y en frío preguntan de qué medida es el molde que utilizo para el pastel 22 centímetros un poco más de ganache chef ¿cómo se debe de conservar la crema para batir si no se utiliza en su totalidad? en frío siempre la crema la tienes que conservar en frío en el caso de nuestros productos todos te van a tolerar 14 días una vez que abras tu producto inclusive estando montado ¿qué quiero decir? si tú compras tu crema abres y batiste todo el litro pero no te la terminaste todavía puedes guardar 14 días esa crema batida pero siempre y cuando esté en recuperación para que no se vaya a derretir o que se vaya a perder a los cuidados preguntan que si ¿cuál es la fórmula para hidratar la grenetina? la grenetina 5 veces su peso es decir si yo tengo como en esta receta estuvimos pidiendo 10 gramos de grenetina voy a multiplicar los gramos de grenetina por 5 con 10 por 5 50 gramos y eso es la cantidad que necesito de agua pongo los 50 gramos de agua en una en un bowl en algún recipiente y sobre eso espolvoreo mis 10 gramos de grenetina le hago que cuaje o que esponje y entonces ya lo llevamos a microondas por la mitad de 30 a 40 segundos Dayana Estrada esta pregunta es algo que nos hacen muy seguido pero creo que ya es de acuerdo de la persona usted chef para cuantas personas mas o menos cree que es este pastel híjole eso si definitivamente tiene mucho que ver con el corte que le hagan pero un pastel de 22 centímetros debe de estar entre unas 20 25 personas mas o menos pero este es un pastel un poquito mas alto entonces yo creo que te puede dar unas 30 35 sin problema Malena la torta que estamos haciendo es chef nos recuerda la torta pastel de tropical de mango delicioso para la temporada alguna otra duda que tengan parece ser que están ajá voy a recorrer esto para que vean si en casita les llega a pasar esta como barriéndose un poquito que pueden hacer si se les barre no levanto levanto mi mi segunda capa de pan lo centro me fijo que ya este bien de todos los cortados entonces si ya voy a colocar la siguiente parte Malena igual si te perdiste la receta no te preocupes el video queda guardado en facebook para que lo veas cuando quieras y de igual forma se manda a whatsapp si no estás en nuestro boletín suscrita puedes mandar un mensajito aquí te dejamos el número en un comentario fijado aprovechen porque el chef se va y las dudas van a quedar en el aire así que mejor háganos saber sus dudas de una vez ya saben igual si los videos que grabamos los cursos que damos lunes, miércoles y viernes se quedan grabados en facebook y también se suben a la plataforma de youtube estamos igual en youtube en facebook y en instagram como la concha repostería por si nos quieren ver por allá en instagram acabamos de sacar un giveaway también por si quieren darse una vuelta por nuestro perfil de instagram para que participen nos sigan y estén pendientes de todas las sorpresas que tenemos por instagram voy a poner un poquito más de de nuestro nuestro manteado de mango a las partes que van un poquito secas de la olla verónica la receta la puedes obtener suscribiéndote a nuestro boletín mandando un mensajito aquí de que el número entonces ahí puedes mandarnos un mensaje de whatsapp y nosotros te mandamos la receta se preguntan cuánto lleva más o menos de masa ese molde el molde que utilizaste se deben de llevar unos 600 gramos aproximadamente igual pueden meterse insistimos a nuestros cursos de la concha y tenemos varios videos de nuestros amigos de Kerry o de nuestros amigos de Downputs que pueden ustedes ver cómo hacer nuestro pastel esponja en el caso de que ustedes lo quieran hacer les insisto este es un pan que ya está elaborado está congelado es de la marca de Rich pero si ustedes lo quieren hacer desde cero o con algún mix pues pueden ir a algunos de nuestros videos tenemos muchos de Downputs o de Kerry donde pueden ver de paso a paso para elaborar su pastel si quieren la receta ya saben manden un mensajito Marta mandanos un mensajito de Whatsapp y te mandamos la receta hay algunas preguntas que ya fueron hechas ustedes pueden regresar el video las veces que quieran y verlo las veces que quieran va a quedar en nuestra plataforma de Facebook Josécita no te preocupes la receta se te va a mandar en cuanto terminemos esta clase se te manda vía Whatsapp si Verónica te mandamos la receta aunque seas de Chile por ahí también hemos mandado recetas a otras partes del mundo no te preocupes nada más mándanos un mensajito y te lo mandamos ¿de qué parte de Chile nos inscribes? ¿cómo se llama? se llama Verónica ¿de qué parte de Chile nos inscribes Vero? ¿alguna otra duda que tengan? están muy callados hoy si están muy muy serios yo creo que les traigo gordos en día no creo no creo no creo claudia claudia está bien está bien eso va a quedar para los bloopers en el final de año vamos a hacer un video de bloopers y no de ese loco gloria la receta se te envía vía Whatsapp manda un mensaje y te la mandamos en cuanto termine la clase es un momento de hacer las preguntas chicos estamos esperando que nuestra crema llegue al punto para poder ya cubrir nuestro pastel chicos recuerden que el mensajito se tiene que mandar vía Whatsapp ¿eh? Lucha ¿por qué esto es tan serio? podemos no hacen preguntas ajá es triste me siento ignorado preguntan podemos poner betún entre el mousse y el jelly o se resbalaría si está firme si lo puedes poner si te queda muy suave si puede ser que te haga que se les vale un poquito y eso y eso que no lo estoy viendo imagínate imagínate si estuviera más nervioso rojo todo el tiempo en tomate pero sí si no como que puedo decir con esto como llamada por la mueble de el juicio ¿eh? siento que viene una cirugía para mi aunque esperemos que no Preguntan, ¿qué cantidad me recomienda mezclar de queso y crema mantequilla y mantequilla con la Wig? Ay, ahorita me agarras en curva, pero si nos permite te podemos hacer llegar una receta específicamente de una cremaquilla, de una crema de queso con Wig Topping base. Preguntan que si, ¿cuánto tiempo se da si no tienes una batidora como esa, sino una sencilla? ¿Cuánto tiempo se deja batiendo? Depende, siempre va a depender de la potencia de tu batidora, no tanto de la, de la marca. ¿Saben qué? Aquí sí vamos a tener que bajarle, porque sí nos está reparando el jelly, entonces vamos a ponerle algo de crema. Sí, depende siempre de tu batidora, no tanto la marca que estés utilizando, sino la potencia que tenga la batidora. Hay marcas que son, no sé, por ejemplo hay unas de, igual de pedestal, pero que son creo que marca Oster, que igual no es como tan, tan, ¿cómo se puede decir? Tan cotizada como una Kitchener, pero igual nos da muy buena potencia, incluso creo que montan más rápido. Entonces esa pues es una pregunta, la respuesta muy, muy variada, ¿no? Depende mucho de tu batidora. Ahí tendrías que analizar qué tanto, qué tanta potencia alcanza tu batidora. Pero por lo regular van a oscilar para un punto firme entre los 10 y los 13 minutos. Silvia, la receta sí se queda arriba, la puedes ver en nuestro Facebook las veces que quieras. No, ya no contestó Verónica. Dice Edgar, un saludo para las chicas aunque no se dejen ver. Saludos. Están comiendo ya, me tienen trabajando mientras comen. Delia, el Jelly, ya se dio una breve explicación de cómo se puede hacer, igual al final de la clase se te va a mandar la receta con los paso a paso. Entonces no te desesperes, el video se queda arriba y tú puedes regresarlo y volverlo a ver las veces que tú quieras, ¿eh? Sí, siempre, este, el video es para, bueno, yo prefiero cuando yo estoy aprendiendo a hacer algo, verlo y ya después teniendo los argumentos, teniendo la receta, pues ponerme a replicarlo. Preguntan que si se puede poner un poco más de vinetina para que esté firme si viven en un lugar donde las temperaturas son muy altas. Sí, sí, también lo puedes hacer así, nada más hay que, pues hay que tener cuidado que no vaya a ser también demasiada granetina para que la textura no vaya a ser, pues desagradable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Mari, si quieres la receta, pues me damos un mensajito. Saludos hasta Sinaloa. Es que soy de allá. ¿En serio? Si no me dicen, no me doy cuenta. ¿En serio? ¿De qué parte de Sinaloa eres? ¿Eh? De Culiacán. Yo creí que te escuchaba como acento de mochi. No. ¿Es ofensivo para un mochiteco que le dieron de Culiacán? Ay, es que creo que sí, no sé. ¿No llevan como una buena relación o qué? Pues es que, no sé. Yo digo que a veces que ya se hablar así porque mi novio es de mochis, entonces convivo mucho con él. Entonces, pues por eso. Por eso. Si eres como nacionalizada de mochi. Claro que no. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Piren, el pastel ya está por terminarse. Ya estamos por terminarse. Entonces, si no, aprovechan ahorita en el tiempo. No, no hay. Nadie quiere hacer más preguntas. Pues Jeff, ¿nos puede recordar qué fue lo que utilizó para humectar el pan? Sí, utilizamos o lo llamamos malteada de mango. Es una mezcla de jarabe para tres leches con misma crema y con el saborizante. En este caso, utilizamos el ice hot de mango como sabor. Pueden cambiarlo por cualquier otro batido o por cualquier otra mezcla. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Qué tal que observan el sabor a las puntas que usan esto? Están súper bien, eh. La verdad es que sí vienen de sabor muy concentrado. Para las personas que tengan, por ejemplo, algún restaurante, alguna cafetería, quedan súper bien también por el tema de desayunos. Por ejemplo, para hacer agua de naranja, para hacer... Las personas que tienen algún negocio como algún bar para hacer, este... Limonadas, naranjadas y todo ese tipo de productos. Que ya está chiviado, dice. Que el chef ya está chiviado. ¡Mobrecito! Tenía como... ¿Cuánto tenía ese menú? Ay, ya tenía más de un mes, mucho, su última clase. Desde su última clase hasta hoy. Yo lo que estoy comenzando a sentir es que me quieren desterrar. Solamente lo están haciendo como... paulatina, medio interesante. Ajá, porque... Ajá, porque... Ay, la hora es sentimental. Claro que no. Claro que no. Los que se pueden sacar de aquí solamente lo están haciendo como poco a poco. Sin llorar. Ajá, es cierto. Preguntan, ¿qué es el jarabe se puede utilizar en el pan de zanahoria? Es que lo puedes utilizar. El problema... Recuerden que nosotros aquí estamos utilizando un pan de esponja. El pan de esponja, pues va a ser capaz de absorber mucha más cantidad que otro tipo de pan. El pan de zanahoria, la verdad es que yo no recomiendo mojarlo o no las recetas que yo conozco. Pero pues probablemente si ustedes tienen alguna receta que sea o que les tolere la unidad, pues lo pueden utilizar. Incluso pudieran hacer alguna matea de nuez, alguna matea de queso, como para que les pudiera quedar bien o acorde al sabor del pan de zanahoria. Preguntan que si el pastel ya encremado no se va a mover con los traslados o si se necesita ponerle un popote en el centro. Si lo van a hacer para trasladarlo o lo quieren para tenerlo exhibido mucho rato, si de preferencia ponerle algún soporte o hacerlo más pequeño. Este pastel la verdad es que quedó alto, pero ustedes pudieron hacerlo más pequeño. Incluso el día del concurso, el tamaño que hicimos fue muchísimo más pequeñito. Preguntan que recomendación les da para ponerle al pan de zanahoria. Es que, insisto, el pan de zanahoria no es un pan para mojar. Hay que estar bien contienso que no todos nuestros panes van a ser ideales para hacer tres leches. Por más rico que se nos haga escucharlo o por más que se nos antoje, no todos los panes son para hacer tres leches. Entonces, un jarabe en un pastel, por ejemplo, este de zanahoria, pues más que ayudarnos nos lo puede dañar. Porque no le va a restar estructura, porque le va a quitar... Si el pan de zanahoria por su alto contenido de azúcar por sí solo es muy inestable o se... O se... ¿cómo se dice? Se cuartea muy fácil, pues imagínense si nosotros le ponemos más... Claro. Era que si no hacías palo le ponera a montar la crema. No, sí, sí. ¿Hay tres demás técnicos? ¿Qué pasó con claro? No sé, ¿te golpeaste? Se quemó el dedito, dice. ¿Alguna otra pregunta? Ana, el pastel se llama pastel tropical de mango. Es lo que estamos preparando. Y si llegaste un poco tarde, la receta se va a quedar aquí en Facebook para que la puedas ver. Así es. Para decorar nosotros tenemos un... Unas lebanaditas de mango natural. Si ustedes quisieran poner algo de... Como algún contraste, les recomiendo algún tipo de crumbol. Los crumbol siempre quedan muy bien. Nosotros aquí vamos a utilizar también almendra tostada para darle un poquito el contraste de... De texturas y que no sea un pastel solamente de mango. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa? No. La receta la mandamos justo después de que se termine la clase. Si ya nos mandaste un mensajito, ya no te preocupes, en cuanto se termine la clase, te la mandamos. En el boletín, recuerden chicos. Suscríbete al boletín, está muy interesante. Les llegan recetas, les llegan los recordatorios de cuando van a hacer los cursos, también les llega toda la información sobre los postres que hacemos, ingredientes y demás. Preguntan cuánto tiempo se conserva ya el pastel a temperatura ambiente, ya todo terminado. Por ser un pastel que tiene dentro de su relleno mousse o productos con grenetina, yo no recomiendo que sea un pastel para estar exhibido en temperatura ambiente. De preferencia tenerlo en refrigeración, ya si es necesario para una fiesta, pues obviamente mientras no esté bajo el sol te va a tolerar unas dos o tres horas, después de eso es probable que comience a bajarse un poquito. Si ustedes lo pueden notar, incluso aquí que lo estamos haciendo en el momento, estamos batallando un poquito con la estructura, porque los dos elementos del relleno son genificados, entonces tenemos que esperar a que cuajen bien para que nos den esa estructura. Pero lo peor que puede pasar es esto que están viendo, que hay que estarlo como jalando hacia el medio para que no vaya a tener algún daño en la estructura. Más allá de eso, no les va a afectar mucho, es como cualquier otra leche. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estamos esperando un poquito la que termine de montar nuestra crema para hacer algo de decoración. Ya está, y dándonos un mensajito vía WhatsApp y ahí te compartimos la receta. Justo después de que termine la clase, la vas a tener en tu celular si nos mandas un mensaje de WhatsApp. Recuerden suscribirse al boletín. Ahí les llega todas las recetas, los recordatorios, los ingredientes, todo lo que necesitan para preparar lo que los chefs preparan en cada curso. ¡Boletín! Estamos aprovechando para preparar el alisado, chicos, para que quede más bonito. Chef, preguntan, ¿qué tips les puede dar para que el alisado les quede mejor? Siempre el punto de la crema es bien importante y dentro, más bien, desde mi trinchera les puedo decir que bien importante no se desesperen y practiquen, practiquen, practiquen y practiquen. A mí en lo personal me costó muchísimo trabajo dominar el tema. Incluso yo no sé, no es algo que yo digo que domino, tengo compañeros que son muchísimo mejor, pero practiquen. Y la práctica, bajo la redundancia, es lo que les va a ir dando la seguridad de irlo haciendo y cada vez más y más rápido. Juan, y no te preocupes si llegaste tarde porque igual el video se queda arriba, entonces para que no te angusties vas a poderlo ver las veces que quieras y vas a poder regresar todo el tiempo que quieras. Rebeca, para suscribirte al boletín debes de mandarnos un mensajito vía WhatsApp al número que dejamos aquí en un comentario fijo. Chef, preguntan que sí, que betún es mejor para climas cálidos como el de Guadalajara. En realidad depende, o sea, betún, betún como tal, pues siempre una cremaquilla o un butch va a ser bueno para tolerarte temperaturas altas. Guadalajara, la realidad es que no tenemos una temperatura tan extrema como en algunos otros lugares. Aquí la sinaliante nos podrá dar parte de ello en testimonio. Confirmo. Incluso, pues hay clientes, por ejemplo, en la costa, en Manzanillo, Tecomán, todo ese lado, que de verdad son climas muy extremos, con mucha humedad, mucho sol. Y es lo que les comenté hace rato, a lo mejor ya hace un poquito tarde, de nuestras marcas, Better Cream es la crema que más se va a tolerar el calor, ¿sale? Preguntan que sí, ¿cómo pueden saber que la crema ya está en su punto? El pico, ahorita vamos a checar el punto de nuestro pico. Cuando levantemos nuestro globo, vamos a levantarlo y vamos a notar que el pico, nosotros le llamamos punto de pico suave o punto de pico firme. Imagínense que es como los sombreritos que utilizaban los arlequines en los tiempos allá de los Medici y de Florencia y todo eso, cae, ¿no? Es como un piquito, como un piquito de perico. Cuando yo levante mi globo, si el piquito cae así, es punto suave, pico suave. Si yo levanto y el piquito se queda firme, obviamente va a tener algo de caída porque no es un ingrediente 100% estable. Ahí ya tenemos un punto de pico firme. Depende del uso que le queramos dar, para cubrir siempre recomiendo que sea firme. En tiempo, ya dijimos, van a ser entre 11 y 13 minutos hasta 15, dependiendo de la máquina. Chicos, recuerden que si llegaron tarde pueden regresar el video. Igual, este, para que no se pierdan ninguno de los pasos, ningún detalle. Mari, no tenemos sucursal en los mochis. Oye, estoy diciendo que yo quiero en los mochis. Esperamos pronto poder abrir una sucursal por allá. Oye, pero a ver, platícanos, en lo que terminamos, poquito más de ese tema de que si mochis y Culiacán no es como que salgan amigos. Pues no, no. Sí son amigos. Son novios. Son más que amigos. Gracias, Lucy. Saludos. No, pero si se dan las rivalidades, ¿no? Como los de Guadalajara con los de la Ciudad de México. Sí, pues yo creo que en todos los estados suceden. Sí. Los de todos. Guadalajara contra México. No con ustedes, chicos, quienes nos estén viendo desde Ciudad de México, pero... Sí nos caen bien. Pero tenemos otras historias. No, ¿sabes qué? Yo en realidad creo que a la gente de Guadalajara... Bueno, yo no soy de Guadalajara, pero pues ya me siento de Guadalajara. ¿De dónde eres? Yo soy de Tepic. Ah. Pero yo siento que el tapatío no le tiene tanta mella al diseño, ¿no? Más bien es como al revés, o... A ver, tú como extranjera, ¿qué puedes decir? No sé. ¿Y yo qué? No soy ni de Guadalajara, ni de Ciudad de México. No sé. No, pues la verdad, no. No, pues la verdad, no. No, no hay problema sin nada. No, me voy a tener risa. Claudia. No, pero pues a lo mejor se siente identificada. ¿Quién pre...? La persona que preguntó sobre los puntos de batido, aquí podemos ver, este es el piquito a que yo me refiero. Cuando yo levanto, tengo este pequeño piquito de mi bowl, ¿sale? A ver, otra vez. ¡Guau! Vamos a ver un minutito más, un minutito más, quede un poquito más firme, que ya lo queremos nada más para dar unas punturas en la parte de arriba. Otra duda que tengan, déjenla porque ya está a punto de terminar el chef. Hagan ese pastel, está delicioso. Emilia, pues el chef hace ratito nos comentaba que si el pastel iba a estar en exhibición, si se iba a necesitar ponerle un popote dentro o cómo era lo que nos decía el chef. Sí, algo de soporte, si va a estar en exhibición, sí. Y lo que les digo, este pastel quedó muy, de mucha altura, siempre para un tres leches es mejor hacerlo, es más bajito. Sí se va a hacer alto, que sí tenga estructura, que le pueden poner los popotes o los palitos de madera, siempre cuidando que no contaminen. Pero de preferencia no busquen hacer un pastel tres leches para exhibir o un pastel tres leches que tenga mucha, mucha altura, porque al final de cuentos pues va a ser, va a ser perjudicial. Que si se puede gelificar, que si se puede gelificar en un mismo molde el mug y la otra. Si, si se puede hacer una buena pregunta, nada más, obviamente vas a tener que esperar un poquito de tiempo a que, como te diré, a que gelifique un poco el mousse o el hieles, dependiendo lo que vayas a querer poner primero, antes de integrar la siguiente capa, porque si no pues se te van a pegar y pues se va a ver peor, ¿no? Se va a ver como contaminado uno del otro. Pero si, si pudieras hacer este, pues en un mismo, en un mismo molde te ahorrarías pues un poquito de tiempo, tampoco va a ser mucha la diferencia por ese detalle que te comento, igual vas a tener que esperar un poquito, pero si. Yadira, para tener la receta tenías que mandarlos un mensajito vía WhatsApp, aquí está el número en mensaje fijo. Y recuerden los mensajes al boletín para que les hagan llegar las recetas y no solo estas sino todas las recetas de nuestros compañeros. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Preguntan que si, más o menos cuánta crema en mililitros utilizó en total. Casi el litro, para toda la receta fue prácticamente todo el litro. ¡Qué bonito! Y no se ha terminado, eh. Vamos a terminar ya nada más con unos rolecitos de mango natural. Buenas tardes a los que van llegando, recuerden que el video se va a quedar arriba, para que ustedes lo puedan ver completo. Este es el mango, nada más lo cortamos súper delgadito, lo más delgadito que puedan. Y vamos haciendo nuestros rolecitos. Estamos por terminar, así que hagan todas sus preguntas. Sí, empezaron hasta poniéndome nervioso y agarrándome. Y de repente, nada. Ya que lo lograron, ya se quedaron callados. Era todo lo que querían. Mis nervios. La decoración, pues ustedes la pueden cambiar, depende de lo que tengan a la mano, de lo que les guste. No es como necesario que sea con el mango. A mí me gusta el contraste que da el mango natural, que da la... Aparte huele muy bien. Con la almendra. Sí, eso sí, de sabor no podrán reclamar nada. Adriana, una vez que tú ya estás inscrita en el boletín, ya no necesitas mandar mensaje de nuevo cada que hagamos una receta. Te va a llegar solita una vez que se termine el curso. Sí, eso sí es cierto, chicos. Sí, yo estoy en el boletín y si llegan. Preguntan que sí, ¿qué número de duya utilizó arriba? Ay, ahorita les doy el número. Y se las muestro. No, hermano, no te preocupes si llegaste tarde, el video va a quedar arriba para que lo veas. Igual, chicos, si ya realizaron alguna de nuestras recetas, nos pueden mandar una fotito a WhatsApp y para poder ver lo que están haciendo. La duya es... Desde un día antes para que precisamente tengan esa firmeza. Luego, ¿me puedes prestar un platito, por favor? Gracias. Lupita, si ya estás inscrita al boletín y no te ha llegado alguna receta, entonces sí, mándanos un mensajito. Miren cómo quedó. Aquí se ven las capas, tenemos los dos panes, en la parte de en medio está nuestro mousse, nuestro jelly. Todo esto pues nos le va a dar contraste tanto de sabor como de texturas, que es algo que siempre se agradece cuando hacemos algún pastel. Si tienen alguna otra duda, si no, recuerden estar atentos al boletín, la receta les va a llegar en cuanto se dé por finalizado el curso. De mi parte, agradecerles por su tiempo, nos pasamos un poquito incluso del tiempo previsto para el curso. Y recordarles que estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, cualquier desarrollo, con gusto. ¡Nos vemos! ¡Bravo! ¡Bye! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.